En el soberano de tus Buenas noches, es momento de recibir a nuestra coach motivacional favorita, con Nicola Burge, Juana Núñez. Yo estoy sumamente contenta de entrevistar a nuestra siguiente invitada, porque ella fusiona dos temas sumamente esenciales que a mí me apasionan muchísimo, la comunicación y el bienestar. Sabemos que en estos tiempos de pandemia y el día a día que tanto nos agobia, es necesario tener nuestra paz emocional, trabajar nuestras emociones y nosotras, las mujeres y hombres también, trabajar nuestro amor propio. Con nosotros Juana Núñez aquí en Buenas noches. Bienvenida querida. Gracias, muchas gracias Nicola, encantadísima de conocerte, aquí está a martes primero, yo estoy feliz, está en mi casa y me siento muy bien de poder venir aquí y verles a ustedes, quiero abrazar a todo el mundo, Dios mío, qué banda tan chula hay aquí, invitadas fabulosas. Un saludo colectivo para todos, un abrazo colectivo. Sí, sí, la verdad me hace sentir muy bien estar aquí. Qué bueno, el propósito de tu visita, y es bueno que la gente sepa, es para promover tu libro a martes primero, que a mí me parece sumamente interesante, háblanos un poquito de qué podemos encontrar en este libro. A martes primero viene de una inspiración, cuando diseñé un método para acompañar a las personas, yo tenía ya muchos años trabajando con temas de crecimiento para mí, por mi necesidad, yo sabía que la vida era buena, que la vida era fácil, que la vida no era conflictos, que la vida no era... No, la vida no era dolor rosa. No, la vida es buena, o sea, hay situaciones, pero que se pueden manejar. Llegó un momento en que no la estaba manejando correctamente y esto me estaba causando mucho dolor, yo dije, espérame, empecé a prepararme y luego de unos años, que ya tenía todo armado, yo dije, esto hay que compartirlo. Entonces, todas esas herramientas que fui aprendiendo, en las que me fui entrenando y usando para mí con éxito, entonces yo dije, esto hay que ponerle un nombre y me llegó el nombre de amarte. Y cuando me llegó el nombre de amarte, y yo lo cuento en el libro, dice, porque amarte es primero. Y realmente, si tú calculas cada una de las cosas que tú haces en un día, para que sea bueno para ti y para los demás, amarte debe estar primero. Muchas cosas y mucha gente critica esto del amor propio y que no puede ser y que empiezan a decir que es egoísmo. No tiene nada que ver. El egoísmo es otra cosa. El amor no daña a nadie. Cuando tú te amas primero, lo que tú haces es amar a los demás. Tú lo que haces es amarte a través de los demás. El egoísmo es buscar beneficio para ti en perjuicio de los demás. Y eso no es amor. Entonces, tú no puedes tampoco dañar a nadie. Señores, tenemos un error y es creer que si alguien me hace algo, yo puedo vengarme de esa persona. Crear rencor. Crear rencor, conflicto. Sus sentimientos de dolor. No se da. El conflicto que tú generas, el malestar que tú generas, lo generas en ti. Totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos encontrar en el libro? Pues todos estos temas, como la ley del espejo de Carl Gustav Jung, algunas experiencias de consulta, algunas experiencias mías personales. Hablo de cómo fue el trayecto para llegar hasta este método de acompañamiento de bienestar que bauticé a Marte. Claro. Hablo en el libro también del manejo que tenemos con el dinero. O sea, cómo nos relacionamos con el dinero. Porque muchas veces creemos que hay temas diferentes. Y lo que tú eres y cómo te tratas es cómo te relacionas con todo. Con tu cuerpo, con tus emociones, con tu familia, con tu pareja, con el dinero, con la abundancia. Todo depende de la manera en que te tratas a ti misma. Esas distintas aristas de nuestra vida que tú planteas son sumamente esenciales y demuestran cuánto aprecio tú te tienes. Mencionabas lo del amor propio. Vemos en redes sociales cómo se utiliza mucho el término amor propio. Lo consideran, como bien dices, egoísmo, narcisismo. Y se ve bien feo y la gente ya incluso hasta se cansa del término. Pero la gente está confundida con el amor propio también. Cuando veo hashtags publicados en las redes con amor propio, casi siempre veo mujeres desnudas o casi desnudas. Veo mujeres con mucha exhibición corporal. Entonces, el amor propio no tiene que ver con esto. Está bien que yo me atrevo, que yo me puedo destapar, que yo tengo una cicatriz y la pongo al aire. Eso está muy chulo. Aceptación. Aceptación. Pero el amor no solo es esto. Entonces, hay una etiqueta que hemos puesto al amor propio. Pero lo que realmente es el amor propio es cuando tú llegas a tu casa, tú cierras la puerta, tú te quitas la ropa y ahí no hay nadie. Y nadie te ve y ahí no hay cámara. Exacto. O sea, ¿cuáles son los términos que tú usas para comunicarte contigo? Nosotros tenemos una comunicación intrapersonal. Y yo lo trato en mi curso de comunicación para la vida. ¿Cómo te hablas a ti misma? En esa misma línea, el amor propio, ese aspecto que solamente las chicas en ocasiones valoran. ¿Me veo bien? Tengo unas libritas de más, las acepto, mis ojos, me siento bien conmigo misma, eso es parte. Y tratas algo muy interesante en el libro, que es como estés emocionalmente y mentalmente, eso se refleja en tu cuerpo. Claro, y muchas personas dicen, ay, tú debes aceptarte tal y como tú eres, pero tú no eres gordo, tú no eres gorda. Si tú estás en sobrepeso, hay algo que tú no estás cuidando a ti, tú no estás cuidando tu cuerpo. Entonces, esto no se trata de que si tú aceptas tus libras, está bien que tú te aceptes tal y como tú eres, pero tú debes darte cuenta que me está llevando a tener un sobrepeso que en poco tiempo esto se va a revertir en contra de mi salud, porque mi cuerpo me lo va a gritar, me lo va a pedir. Entonces, tenemos que ver mucho esto, porque se habla mucho de este término de me acepto tal y como soy. Sí, yo tengo cicatrices y yo me baño en bikinis. Las estrías. Yo tengo estrés, yo la tiro al aire, no me importa. Claro, me siento bien conmigo misma. Claro, entonces no importa eso, yo no lo puedo cambiar. Ahora, mi peso yo lo cuido, yo lo cuido con buena alimentación, porque lo que yo pongo en mi boca está alimentando mi cuerpo, que es lo que sostiene mi espíritu. Entonces, si yo no cuido esto, yo no cuido nada, no te lleves de que, ah, no, no, hay que cuidarse. Lo que llevas en tu boca, lo que trae a tus ojos, lo que escuchan tus oídos, tú debes cuidar. Filtrarlo. Y todo esto tiene que ver con el amor propio. Definitivamente. En esa misma línea, tres consejitos para que las personas empiecen a tratar sus emociones. Sé que en el libro vamos a encontrar mucho sobre eso. Mira, en el libro hay estrategias y herramientas que te permiten trabajar las emociones. Incluso hay ejercicios. Tú puedes aprender a hablar con tus emociones. Una de las cosas que más se trabaja en el libro es que nadie te hace nada. Cuando te enojas, cuando te enfrentas a alguien, es una deficiencia, es una falta, es un dolor, es una herida. Cuando tú lo ves reflejado en ti. Que está en ti y que con amabilidad y con amor debes empezar a tratarlo. Y esa es una de las técnicas que te puedo dar. Identificar la emoción. Primero, cuando te sientas mal, cuida las palabras hacia ti. No son estúpidas, no. Metí la pata, no. Está bien equivocarse, yo soy humana. Erramos. Entonces, me doy permiso también para hacerlo mal. Me doy permiso para enojarme. Me doy permiso para estar triste. Date permiso, no te juzgues tanto. Aprender de la lección. Claro. Totalmente. Y ahí aprender a tratar a los demás. Porque los demás, y esa es la segunda técnica que te puedo dar, es que el otro, igual que tú, también tienes razón. Y el otro, igual que tú, también tiene heridas. Entonces, antes de levantar el dedo para juzgar al otro, D, él, ella, también tiene heridas como yo. También se enoja como yo. O sea, ¿cómo me trato a mí? Con empatía. Lo voy a hacer con el que tengo en el frente. Excelente. Porque también tiene derecho a equivocarse. Totalmente, totalmente. Y el tercer consejito, la tercera técnica. Y el tercer consejito es ir más hacia adentro. Ahora hay muchas distracciones. Tenemos informaciones por doquier. Noticias, enfermedades, violencia, desgracias, tormento en todas partes. Covidianidad. No se va, no se va, no se va. Y no se va a ir hasta que no la quitemos de nuestra realidad. Porque la seguimos reproduciendo. Y cada vez que tú hablas del tema, vuelve y lo reproduce. Entonces, vamos hacia adentro. Tómate un momentito para escucharte a ti. Hasta tu corazón latir. Escúchate. Escúchate tú. Apágalo todo. Suelta. Escucha qué dicen los árboles, los seres vivos que hay a tu alrededor. Cuando tú haces esto, tus sentidos simplemente se van abriendo de una manera inteligente. Que tú no te das cuenta, pero te van a poner en un contacto especial contigo. Y tú vas a aprender a manejarte a ti por encima de cualquier cosa. En pocas palabras, vivir el presente de manera consciente. Ay, qué chulo. Excelente. Genial. Un resumen genial. Frase lapidaria para cerrar. Juana, yo quiero saber dónde podemos encontrar tu libro. Dónde lo podemos comprar. Yo estoy muy feliz porque el libro ya está traducido al inglés. Está traducido al francés. Está en Amazon. Maestro, eso hay que celebrarlo. Con el lanzamiento de la versión en francés, estará disponible en Centro Cuesta. Y lo pueden conseguir con nosotros en el 809-696-0669. Perfecto. Y pueden seguirme en las redes y lo pueden pedir también, arroba juana nunes tv. A mí me encanta porque ella está un pie delante, un pie delante siempre. Juana, ha sido un placer recibirte. De verdad que sé que el libro va a ser muy útil para todo el mundo. Para las personas que quieren trabajar, transformar su interior. Y qué bonito, te felicito por el proyecto que estás llevando a cabo desde hace un tiempo hacia acá. Y transformar vidas. Eso necesitamos. Ser empáticos. Llegar al corazón. Les seis. Eso es lo que prevalece en el tiempo. Así que muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a ti mi amor y muchas gracias a Ángela, a todos por esta oportunidad. Y desde ya yo empiezo a leer mi libro. Mi besito y mi abrazo. Esperaba verte aquí. Papá viene mañana, pero igual en la distancia te recibimos con muchísimo cariño. Gracias. Usted no se mueva que aquí seguimos con más de Buena Noche con su contenido favorito.